En respuesta a una pregunta acerca de que algunos miembros del Congreso de Estados Unidos de nuevo plantearon una ley respecto a la región administrativa especial de Hong Kong, el portavoz de la confinidad china, Geng Shuang, dijo que China está fuertemente insatisfecha al respecto y se opone firmemente a que Estados Unidos haga declaraciones irresponsables acerca de Hong Kong e interfiera en los asuntos internos de China. En una conferencia de prensa, el portavoz de la Cancillería china explicó que cualquier intento por crear caos en la región administrativa especial de Hong Kong y alterar su prosperidad y estabilidad será rechazado por todo el pueblo chino, incluidos los compatriotas de Hong Kong, y que estará condenado al fracaso. Hong Kong es un importante socio comercial de Estados Unidos y la prosperidad y la estabilidad de la región concuerdan con sus intereses. Geng exhortó a los estadounidenses pertinentes a que respeten los hechos, detengan el avance de la revisión del proyecto de la ley pertinente, dejen de interferir en los asuntos internos de China y hagan más para facilitar la confianza mutua y la cooperación entre China y Estados Unidos. Geng añadió que los asuntos de Hong Kong son puramente asuntos internos de China, lo cual no tolera la interferencia de ningún país extranjero, y que China, con una determinación inquebrantable para salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo, no teme a ninguna amenaza o intimidación. CGTN, en español.